Enfermo de tifus y sin apenas caminar, por las úlceras en sus pies y piernas, fue llevado sobre un asno al viejo matadero de Santiago de Cuba. Quisieron humillarlo, pero no pudieron. Cuenta la tradición oral que Pedro Figueredo Cisneros se mantuvo de pie ante el pelotón de fusilamiento. Era el 17 de agosto de 1870. ¡Presenten armas! En el aniversario 151 de su muerte, el mambí redentor recibió el homenaje del pueblo de Cuba aún bajo una pertinaz llovizna. Abogado, músico y poeta, Perucho Figueredo dejó a un lado las riquezas familiares y se unió con una pequeña tropa a Carlos Manuel de Céspedes, ocho días después del alzamiento en la de Majagua, el 10 de octubre de 1868. El patriota Bayamés fue el creador de la marcha guerrera La Bayamesa, devenida en himno nacional de Cuba. Perucho, fiel a sus versos de combate, no temió a la muerte y honró su sentencia. Morir por la patria es vivir. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Valir por la para smoked por una promotionalawia deéchal pour hacerse una citizen. Tal bourre el video anterior antes de irsecente a Google Ad generating... ...el video anteriormente a Google Adoptare. ...e estas escuelas a Google Adoptare.